Bueno, hemos comenzado en este caso con una serie de actividades tanto en la pileta municipal como en el polideportivo teniendo en cuenta esto que vos mencionabas de que después de un año y medio de pandemia estamos volviendo a cierta normalidad y a encarar todo este tipo de actividades deportivas que, bueno, queremos que se pongan en marcha nuevamente En ese sentido, bueno, hemos incorporado personal nuevo al área y también estamos trabajando ahora para poner a punto todo el predio de la pileta municipal para que iniciemos las actividades de la colonia de verano ¿No? ¿Funcionó año pasado? ¿Funcionó con otra modalidad? Tuvo una modalidad totalmente diferente durante el año pasado básicamente porque queríamos evitar la aglomeración de niños y que se mezclaran diferentes grupos en un mismo lugar entonces se realizaron otro tipo de actividades durante el verano que estaban enfocadas más realmente en cada uno de los barrios que teníamos en la villa En este caso vamos a volver a la modalidad que siempre ha tenido la colonia de verano trabajando acá en el predio de la pileta y realizando otra serie de actividades que seguramente les van a poder explicar mejor los profes que están trabajando en la coordinación ya desde hace un tiempo ¿Cómo avanzan? Un dato nada más las mejoras aquí dentro de la pileta, en el entorno Bueno, hemos comenzado básicamente por todo lo que era poda para evitar riesgos en el sector de la pileta también han estado trabajando con una paisajita para mejorarlo visualmente el lugar se están realizando refacciones había que realizar refacciones por problemas de humedad que traía la estructura del lugar en sí en este momento están trabajando también para pintar y bueno, seguramente la próxima semana van a estar comenzando con las tareas de refacción de la pileta en sí para poder ponerla en marcha esperemos a medio de diciembre y si no seguramente para los primeros días de enero para que comience la colonia Bueno, bueno, de nuevo Vero aquí en la pileta ¿Cómo estás? Feliz, feliz de poder estar programando este nuevo comienzo y con pileta este año, que el año pasado se extrañó muchísimo y bueno, tener este punto de encuentro que los chicos necesitan tanto porque durante estos dos años primero no se han podido ver durante todo el año pasado este año yendo al cole en burbujas y con poca posibilidad de reencontrarse y la pila es el lugar de encuentro del verano donde vienen todos los colegios y todos los niños que por ahí se conocen y que no se ven durante mucho tiempo es una fiesta, realmente volver a la pila es una fiesta ¿Cómo están planificadas las actividades? Básicamente la colonia va a funcionar como venimos trabajando ya desde hace varios años en el horario de la mañana de lunes a viernes, de 9 a 1 pero tenemos un montón de actividades nuevas que se han ido sumando y que bueno, que ya estamos planificando y armando el equipo de profes ya entrevistando para estar con todo el día 3 de enero que es cuando largamos ¿Para chicos y chicas de qué edades? A partir de los 3 hasta los 13 años No, no hay cupo digamos todos los que se inscriban van a poder estar Esa es la pregunta del millón y vamos a tratar de recibir a todos sí, realmente sabemos que hay muchísimos niños que cada año hay más entonces por eso largamos la preinscripción para ir monitoreando un poquito las cantidades y poner el equipo acorde a eso ¿Cómo estás? Con muchas expectativas Un gusto Bueno, Juan es mi nombre hace un tiempito que estoy trabajando acá en el proyecto del área de deportes y bueno, estoy muy contento estamos trabajando mucho en equipo con los profes para tratar de ofrecer este año un poquito volver al concepto que antes tenían las escuelas de verano que se llamaba colonias de verano para tratar de revalorizar justo lo que nos hace falta este año que es volver a poner el concepto que sea venir a divertirse a compartir que no sea una extensión de lo que era de lo que es el momento del calendario escolar para los chicos durante el año sino que se les ofrezca un momento de divertimento de compartir, de aprender talleres de volver a lo que eran sus clases habituales de natación en este espacio tan lindo que tiene Villa Genevegrano entonces un poco las actividades están diagramadas de manera que todas las semanas tengan algo diferente tengan una propuesta de salir a parques temáticos como es el caso de Cuara, del Arca de Noé de tener talleres de cocina, talleres de cerámica de tener talleres de huerta de hacer bicicleteadas de poder poner en valor todo lo que era la recreación de los chicos que durante la pandemia no se pudo hacer mucho de eso no pudieron compartir cada uno lo hace por su cuenta y está bueno que ahora los chicos puedan recuperar ese espacio lúdico que tienen y un poco en lo que estuvimos trabajando en ese calendario de actividades ¿No va a ser para nada rutinario? No, no va a ser para nada rutinario como te dije antes toda la semana va a haber propuestas diferentes más allá de las planificaciones de los juegos y las actividades va a haber otras propuestas que antes no se hacían y tomamos nosotros el trabajo de otras gestiones pero le hemos agregado un poco la impronta que tiene ahora la dirección del área de deportes a cargo de Cintia para poder ofrecer algo diferente ¿Va a tener que cumplir seguramente protocolos y las normas de bioseguridad que siguen vigentes? Sí, sí vamos a estar actualizados con eso permanentemente con los protocolos vamos a ir a estar explicándoles a los padres antes de que empiece para que se queden seguros pero sí vamos a respetar sobre todo los distanciamientos a la hora del ingreso el uso del barbijo seguramente a la hora del ingreso y después bueno el no tener meriendas compartidas durante por lo menos lo que queda de este verano después ya iremos actualizándonos permanentemente porque es algo muy dinámico pero sí sí se tiene muy en cuenta Bueno Cintia abiertas las preinscripciones ¿cómo debe hacer la gente? ¿qué debe hacer? Bueno en nuestra página web del municipio y también en las redes sociales está publicado el link es un formulario que tienen que completar ese formulario ingresa directamente al área de deportes una persona está registrando cada uno de los ingresos de igual manera si alguien tiene alguna duda o no sabe cómo hacer ese formulario o cómo acceder al mismo se puede acercar también aquí a la pileta al predio de la pileta municipal de lunes a viernes de 9 a 13 está Carolina que los va a recibir les va a resolver todas las dudas que tenga cualquiera de las personas que se acerque y les va a tomar la preinscripción reiteramos que esto es hasta el 30 de noviembre y nos sirve a nosotros fundamentalmente para poder organizarnos y darles una mejor colonia de vacaciones a todos los chicos este verano ¿cuál es el costo? ¿cuál es la tarifa? todavía no está definido porque eso depende de la ordenanza tarifaria del próximo año estimamos que va a estar alrededor de 1800-1900 pesos por cada niño pero eso también después va variando de acuerdo a la cantidad de hermanos y demás ¿esto por mes? ¿esto por la temporada? ese es el valor estimado por mes pero como te digo depende del cierre de la tarifaria del próximo año ¿siempre hay alguien acá para destacar en esta oficina? sí siempre hay alguien está Carolina como te decía de lunes a viernes de 9 a 13 horas para recibirlos si no también está disponible el teléfono del área de deportes al cual se pueden comunicar por whatsapp o llamando obviamente le preguntamos a la profe también sobre el cupo la cantidad sí nosotros en este momento estamos esperando a que cierre la preinscripción para definirlo y de acuerdo a eso veremos si tenemos la posibilidad de recibir a más niños una vez que se haga la inscripción definitiva en el mes de diciembre ¿sí? por el momento estimamos de acuerdo a años anteriores que van a estar alrededor de los 500 o 600 niños y bueno iremos viendo la intención del municipio obviamente es recibirlos a todos y para eso queremos estar bien preparados y sobre todo garantizar la seguridad de los niños no solo en lo referido a bioseguridad ¿sí? y protocolos de COVID sino fundamentalmente a la integralidad de cada uno de los niños